En los primeros tres días de registro en línea para el trámite de la beca municipal, más de 8 mil personas han ingresado a la plataforma para llenar la solicitud. Miguel Jauregui, secretario de Educación, Cultura y Deporte, exhortó a quienes tengan problemas para llenar la solicitud o no obtengan el folio que arroja el sistema, acudan a los módulos de atención ubicados en el Poliforum. Cuando no se obtiene el folio es porque la computadora que utilizan o celular carece de las actualizaciones que requiere el sistema. En esos casos pueden hablar o acudir a los módulos para ser apoyados. Pueden comunicarse al teléfono 711-3505 para que en el correo electrónico que registraron en la solicitud se les haga llegar el folio. Y para quienes no ingresaron dirección de correo, se instaló un módulo especial en el Poliforum en el que se les entregará impresa la información. En cuanto a la afluencia en Poliforum, el funcionario dijo que la atención es rápida y los horarios son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El registro inició el 8 de octubre y concluye el 18. No habrá prórroga como en años anteriores. Se les pide a los padres de familia cumplir en tiempo y forma con estos requisitos. La recepción de documentos será del 21 al 29 de octubre en el Poliforum la fe.